Y ya estamos de vuelta, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hoy es jueves para hablar de cultura y literatura y saludamos con mucho gusto a nuestro compañero Paquito Félix. Ya te saliamos Paquito, muy buenos días. Muy buenos días, ya de vuelta. ¿Verdad? Hoy vamos a hablar acerca de uno de los libros, la verdad es que es un bestseller, uno de los más conocidos y uno de mis favoritos que es El Perfume, Historia de un Asesino en Serie. ¿Verdad? Es un libro que realmente se centra en un siglo y que lo más importante es que tiene una historia muy peculiar, ¿no? Platícanos. Así es, vamos a hablar del perfume de Patrick Suskin, un libro que ha venido millones de copias. Y que bueno, ya todos conocemos la historia por la película. Hoy en día hay una serie adaptada en él y hoy en día también se está poniendo muy de moda este tema de los asesinos en serie, ¿no? Ya viene una película sobre Ted Bundy, hay un documental sobre él, muchas cosas. Los que no la conocen básicamente es un personaje que, cierto día, él era muy... le fascinaban los aromas. Un día conoce a una jovencita virgen y ese aroma le encanta y en el afán de obtener esa esencia la mata. Y ahí es donde empieza la historia de este asesino por tratar de capturar la esencia de estas jovencitas. Todos sabemos que lo que somos hoy en día es producto de nuestra infancia. Por eso esta novela inicia desde el día en que Jean Baptiste, que es el nombre del personaje, nace. Estamos hablando de Francia del siglo XVIII, donde no había aromatizantes ni desodorantes. El niño nace en un mercado casi, ¿no? Un barrio de lo peor. De mariscos, ¿no? Sí, claro. Pasan por el mercado del norte en la tarde y más o menos pueden dar una idea. Pero, pero no, digo, este, y de lo peor que se pueden imaginar, ¿no? Ahí justamente nace el niño casi, casi en la noche. De hecho, cuando él nace, pues su mamá no lo quiere, ¿no? Y el niño va, va hasta su edad adulta, va de un lugar a otro, de una persona a otra, es maltratado. Inclusive hasta veces decimos nosotros, este, pobrecito, porque hay como cierto castigo cálmico. Lugar donde parte, lugar donde mueren o pasa una desgracia. Y esa es una de las características de los asesinos en serie, ¿no? El generarnos a nosotros empatía. Muchas veces cuando vemos este tipo de casos decimos, no, pero si era un buen ciudadano, o leía la Biblia a los niños y todo ese tipo de temas. Y vamos viendo cómo él, al entrando más en este tipo de asesinatos, este, va cumpliendo con las características. Una de ellas, por ejemplo, es el ego, ¿no? Las asesinos en serie tienden a coleccionar objetos. En este caso él coleccionaba aromas, ¿no? Sí. Era un perfumista excelente. De hecho, era manipulador. Otra característica de los asesinos en serie. Porque él a través de los perfumes podría, podría hacer que las personas hicieran lo que él quisiera. Y a través de su apariencia, porque no era como la película. Por supuesto, están pensando que era como la película. No es así. Era una persona que padecía de, era cojito, manchas en la piel, golpes. Y la característica más importante es que él no tenía aroma. Eso le espantaba a muchas personas, ¿no? Lo relacionaban con el diablo por el hecho de no tener ningún olor. Y es que es una cosa muy rara, ¿no? Porque evidentemente sabemos que es una historia de ficción, ¿no? Pero la verdad es como lo representan al personaje de que no tenga aroma todos, todos en la vida. La verdad es que tenemos un aroma como seres humanos y es único incluso. Así es. Y él en el libro, la verdad es que él no tiene justamente esa peculiaridad. Así es. No tiene aroma y por su obsesión por captar estos aromas. Inclusive él llega a viajar a Italia y se convierte en uno de los mejores perfumistas de la región. Hablando de las características, por ejemplo, él también, los que ya vieron la película, pues ya saben cómo concluyen. No vamos a dar spoilers. Pero ese es el, ¿cómo se dice? El máximo reflejo de lo que pudo hacer con estas esencias y cómo el controlar a todo un pueblo. Oye, también hay que dejar muy en claro que hay una gran diferencia entre leer un libro al ver una película. Siempre va a ser muy diferente. Si ustedes creen que por ver la película, si es la historia, tienen que leer el libro porque hay muchas cosas que quedan vacías. El personaje para empezar no se parece en nada, ¿no? Creo que fue una de las principales críticas cuando se vea la película de que incluso hasta este personaje se ve hasta guapetón. No hay nada guapo para empezar. Y pues sobre todo para ir haciendo un estudio para los psicólogos, por ejemplo, de cómo va surgiendo este asesino. Sí, claro, cómo se va desatando, ¿no? Oye, poquito, para culminar justamente, ¿para qué edad tú recomiendas ese libro? Adolescentes y adultos. ¿Verdad? Porque hay escenas incluso que son fuertes, ¿no? La verdad que vas le bien, etcétera. Así es, sí, sí. Entonces, chequenlo, está muy bueno. Yo creo que a todos les va a gustar. Y para que no anden pensando que por qué hay nueva serie, así es la historia, tampoco tiene que ver. Entonces, hay que leer el libro. Muy bien. Oye, qué gusto verte por acá en Nueva Tienda y te veo el próximo jueves. Gracias. Pues vamos.